Oficialmente ya es candidato a la presidencia de México por el Partido Encuentro Social, postulado en coalición Juntos Haremos Historia con Morena y Partido del Trabajo. Andrés Manuel López Obrador retomó los fundamentos para hacer realidad una república amorosa, por lo que convocó a la elaboración de una constitución moral. El líder de la posición llamó a mujeres y hombres de buena voluntad para la elaboración de este código en el que participarán especialistas, filósofos, psicólogos, sociólogos, antropólogos y todos los que tengan algo que aportar. Con imágenes de Ricardo Altaiturriaga e información de Carlos Cordero, Cuadratín, México.